Ya se la saben Quien, quien, guachas quienes vuelven Bien, bien, aquí no caben ¿Quién, quién, los impostores? Bien, bien, ya se la saben Quien, quien, guachas quienes vuelven Bien, bien, aquí no caben Yeah... Entiendan, año 23, en Master Hot se conoce MC que lo hace pro, como no Mi cerebro está repleto de hip hop, de retos mal retos Poniéndote honesto, guachabro, como el mundo gira Junto con la ira, las calles me inspiran Ideas son las que sobran, con las manos a la obra Mis canales colaboran diariamente, rolandola por la zona Como una bola de dementes, pinche bola de ojetes Hago rolas a mi gusto, yo no busco ser famoso Solo soy ambicioso al efectivo, respiro, pienso y sigo Al ritmo de esta canción, chico lo que doy No preguno como lo hago, ni tampoco, quien soy El día de hoy, todo el año, se huele el humo de la mota Aunque la gente no monte a la chota, ni el presidente puede parar Y esta nota, guachale estrofa, se oye de poca Ey, ya llegamos otra vez, remember, nectar is my name Oh yeah, ya hablaron demasiado y abrieron mucho la boca Nosotros simplemente les damos lo que les toca Su merecido madafaka, no afectan su amenaza No, mira, mira, quienes han llegado Tres fuerzas superiores que te dejaran abajo Pues claro, carajo, impostores denegados Ha vuelto el legado, elemento imparable Contra todo el que hable, con muchos amigable O dejo de ser amable, pero sigo siempre incomparable Con la clica bien rifado Ande donde ande, el terreno representado No me merezco, no soy malo, simplemente he regresado La munición La munición Atentos mijos La munición Estate atento La munición A callar pendejos La munición llegó con un flow violento La munición Atentos mijos La munición Estate atento La munición A callar pendejos La munición llegó con un flow violento Soy la munición sin fracción Un estilo potente con aceleración Usted canta y su estilo es copiar No tiene flow, no tiene rima Si nos quieren asombrar Son la sombra de mi sombra De la sombra que no tiene personaje No haga pucheros ni coraje Tengo el ataque que traje Comer de rehenes No más checa Cómo te entretiene Si no saben Mejor no se aferren Vengo con dos trenes Aplastando huellas Y otra más Pa' que me recuerden Porque hablarán A los que la envidia Les muerde ¿Quién la saben? Si Saludos para el efecto También para la malfabón Y para el extenso Para el Zeus Y para el Rosy Y para el mito ¿Oye? ¿Quién? Los impuestos del paria Bien Toda la quita La leche Ah, claro La casa melodía También un saludo Para mi carnal El Speed One Bien El master hot Pero la 3 MC 8W4 Es el movimiento callejero Es el Comer de rehenes Apuntándose Es el necto De la KL ¿Aún? ¿Quién? ¿Quién? Ajá Sudad Guzmán, Jalisco Ya se la saben ¿Quién? ¿Quién? Los impostores Bien Bien